Tú en el libro sé que escribes además de poesía, escribes también cuento y ya hablaste de tu vida como actriz. ¿Cómo te defines tú como escritora, como poeta, como actriz? Me defino como... sí, mi vida la he dedicado al arte, ¿verdad? Al arte y la cultura. Y me defino como un artista, sí, así mismo en todas sus facetas. He encontrado a través del pasar de mis días y del transcurso de mis años y en conjunción con lo que es mi vida normal, mi vida diaria con mi familia, mis amistades y mi trabajo, me he encontrado cara a cara con las diferentes facetas de lo que es el artista, ¿verdad? A veces siempre he estado haciendo teatro, siempre he estado haciendo televisión y escribo desde que tenía memoria porque yo recuerdo que cuando recién estaba en mis primeros años de escuela, cuando me ponían a hacer una composición simple, cuatro líneas que ponen a un niño a hacerlas, yo nunca ganaba un concurso de una composición, nunca podía ganar porque nunca la podía terminar a tiempo porque yo seguía escribiendo y escribiendo y escribiendo y aquello no tenía para nunca acabar. Entonces, a muchos de esos cuentos y pequeñas composiciones que yo hacía entonces, las he traído a la memoria y las he concluido, las he convertido en cuentos, en libros que unos están publicados y otros están por ser próximamente publicados, ¿verdad? ¿Qué tal este gusto, Ruiz? Los estoy invitando a que escuchen la otra mitad de La Verdad con música que no van a escuchar en ninguna otra emisora. El acontecer teatral de la ciudad de Miami y el mundo en un solo sitio, Artefactos Teatro, un blog de Eddie Díaz Sousa. Vamos a escuchar otro poema tuyo de este audiolibro de alma, pluma y verso, y ahora soy yo el que voy a elegir este poema, el número 9. Noche mágica de luz y fantasía. Hoy se vistió de luces la noche, pintando el cielo del color de tu sueño, sutil quimera de un mágico ensueño al rumor del viento que me trae tus amores. La noche hoy lucirá lujosas vestiduras, diamantes escarlata, encajes de oro y tul, adornan su manto de terciopelo azul. Estrellas y luceros, románticos faroles, colgando en el quinqué del universo eterno, vendrán con su fulgor a iluminar la noche, la noche de misterio y amor. Esta noche mágica de luz y fantasía, iré, envuelta en el destello de un relámpago azul, al encuentro percibido en los confines del tiempo, y rendida a tal encanto, entre tus brazos caeré, cautiva en la bohemia dulzura de tu amor. En embriagante comparsa de los cuerpos el vaivén, beberemos el delirio, tomaremos el placer. Con las copas de la vida por tu amor hoy brindaré, bailaremos, cantaremos, entre luces de oropel, al hechizo de la noche que hoy por ti se hizo mujer.